¿A Chuga? ¿O al diablo? ¿O a Zapo? No, es Chuga. A Chuga. ¡Mirate los lentes! ¡¿Qué está blanco?! ¡Pu! ¡Ay, no peguen a la gladi, güey! ¡Hey, sin manos era! ¡Sin manos era! ¡Se repite! ¡No, no, no! ¡Sin manos era! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Marlo! 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 ¡Ay, Julito, no! ¡No, mejor es a ti a la pestaña! Todavía no, todavía no te han llamado. Esperá, te pasas tu puesto. No te han llamado. ¡No, no, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Apa, pegada le queda a la mano! ¡Ay, don Johnny! ¡Usted me queda a la mano! ¡Hilo! 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 Hoy se va a quitar... Se va a quitar todito con el monjito. ¡Ay, oréale! ¡Hijo! ¡Eh, ahí! ¡Me habla, amigo! ¡Me habla, amigo! ¡No le peguen en la oreja! ¡Un cululo ya lo jodió! ¡Ay, pobrecito! ¡Dale, caminale! ¡Dale, caminale! ¡Yo no le peguen! ¡Ay, no me tocaron la cara! ¡Ahí viene, viene Chugar! ¡Chugar! 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 ¡Péreme, espéreme, espéreme! ¡Ven, espéreme, espéreme! ¡Blanca, ¿quién quiere que pase? ¡Chugar! 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 ¡Sí, no me voy! ¡Es cierto! ¡Aprovechá, aprovechá! ¡Pobre de novia! ¡Chugar! ¡Dale! ¡La chiklin! ¡La chiklin! ¡La chiklin! ¡Púrate, pues, Chugar! ¡Púrate, pues! ¡Chiklin! 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 ¡Ah! ¡Chiklin! 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 ¡A la vieja le va a caer! ¡A la vieja le va a caer! ¡Hija, había que caer con eso! ¡Los con eso un moño, andan! ¡No, no ha pasado todavía, bicha! Pero va a ser la última para darle mejor todavía. ¡No! ¡Tiene que quitarse el moño! ¡Tiene que quitarse el moño! ¡Tiene que quitarse el moño! ¡Tiene que quitárselo! ¡Sin moño! ¡Sin moño! ¡Sin moño! ¿Me quité la gorra cuando empecé? ¡Sí, sí! ¡Dale, caminá! ¡Caminá, caminá! ¡Que no ando en otro zapato! ¡Sin mano, sin mano! ¡Ajá, sin mano! ¡Este es porque no le denme la casa a Quacky, eh! ¡Chepe, chepe, chepe! ¡Yo veo los videos! ¡Se vuelve lo robado, desgraciado! ¡Entre tres lo derro, pa! ¡No, no vale, no vale! ¡No vale! ¡Se salvó el desgraciado! ¡El sapo, el sapo, porque esté enojado! ¡No, no, el sapo! ¡Ah! ¡Porque está enojado, porque... ¡Ah, es cierto! ¡Muy rápido, muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Venía corriendo! ¡Muy vale! ¡Es que usted no queda su papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es cierto, tiene razón! ¡Paja! ¡Sapo, porque no... ¡Sapo! 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 ¡El papá se respeta, Irene! ¡Papá se respeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, camine, papá! ¡Camine, camine, camine! ¡Sin mano, sin mano! ¡Vamos, Camarón! ¡Vamos, Camarón! ¡Vamos, Camarón! ¡Vamos, Camarón! ¡Vuelan! ¡Vamos, Camarón! 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 Otra vez Cargándole de estar Otra vez Se siente como un poco de electricidad ¿Qué pasa por la cara? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la cara? Jocelyn Jocelyn Agáchese Muy rápido Muy rápido ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! Es que anda pegando ¡Va la Ederera que da pegar duro! ¡Patty! 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 Pon ¿Qué? Mona 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 jajaja 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 para que reiniciaba mexicana 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 dale comida a la niña mexicana va hombre mexicana mexicana decile es mi hija dale después para ella mexicana mexicana moño moño fuera moño fuera moño fuera ñoña fuera ñoña fuera ñoña fuera posición masiva sin meter mano despacio no no muy rápido muy rápido muy rápido no vale dale dale aquí no vale quien fue jajaja pasa pasa que no te vas a quedar ahí choco 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 yo pasé como cuatro veces choco 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 o camina papá y no te vas a quedar allí despacito viene no a 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 no vos te agachas demasiado y basta por un lado así ve así 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 muy rápido muy rápido muy rápido sí lo resetea a todos nosotros pati 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 sin moño y si no tócame a mí en mí si el pelo me dejó la electricidad se siente aquí cuando le pega uno sin moño sin moño ah vaya 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 muy rápido muy rápido muy rápido voy a pasar yo a ver voy muy rápido caminar despacio y no te salvas no le pega duro no le pega entonces el turno la gladi 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 no me tapo dale dale ahora dale caminada dale 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 este reto pues muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido choco era el que te quería pegar gladi choco era gladi gladi choco era gladi choco y el pollo la cabeza para abajo me lo estás haciendo ya te voy a traer choco ya te voy a traer choco ya te voy a traer choco hay que socarla pues si una mía no cumplió ella dice que la soca después de no ser la moto socando queriéndole mandar un león no va a licar pero la noche nosotros tenemos que estarle mandando un león agarren acierto por ahí chicos que aquí la gladi con la meditiva la mexicana con la pati chilito de aquel que rico lleva chiltepes serrano chiltepes a serrano alapeño habanero de pimienta y le dio a la señora entonces coman bien alimentarse que después vienen también unos retos buenos así que males van males vale que se alimenten bien 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 no quieres comer ahora yo pensé que no quiero sabes si me ponen eso a mí me ponen huevitos picados aguacatillo por favor para mí esto lleva del puerto también todo el puerto lo que no tenemos cebolla va también así que podemos ver si plantamos cebolla sería bueno bueno provecho por eso está la cola